Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones. Las máximas se mantienen en los 20 grados, las mínimas llegan a los 15 grados. Vientos moderados del sur. En Chipiona también se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantienen en los 18 grados de máxima y los 16 de mínima. Vientos moderados del sur. En Rota se mantienen las temperaturas, las máximas alcanzan los 20 grados y las mínimas se sitúan en los 14. Cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones y los vientos serán moderados del sur. En Trebujena veremos cielos nubosos y precipitaciones. Las máximas alcanzarán los 21 grados y las mínimas los 14. Vientos moderados del sur. Mañana viernes 17 de abril de 2020 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 7.47 horas y la puesta de sol será a las 21.02 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 0.31 horas y la siguiente pleamar a las 13.21 horas. La primera bajamar será a las 7.26 horas y la siguiente bajamar a las 19.35 horas. Mañana tendremos 13 horas y 15 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14.24 horas. El tránsito solar será a las 14.25 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 horas. ¡Gracias!